¿Qué? ¿Qué? ¡Hace! No, esto no va a decir con qué cosa nosotras No va a hacer nada ¡Hacérquese! ¡Ay! ¡Qué me haces! ¡Hacérquese! ¡Hacérquese! ¡Miren! ¡Miren! No, el tema es que... ¡Que yo lo veo! Bueno, yo voy a salir ahí a la luz Y a la vuelta ¿Veis cómo el pelo se empieza a pilar ahí? ¡Miren! ¡Ah! ¡Miren!